Vamos a bajar un poquito de las luces, chicos, no se asusten. ¿Cómo? Yo vale Haku de Bócalo. Aplausos enormes para los negritas. Cuidado, no se me vaya a caer, eh. ¡Aplausos, Michael George! Cuidado el cable. ¡Aplausos! ¡Un aplauso! No hay que beber y hacer postres de a los señores porque las consecuencias pueden ser patadas. Muchas gracias, señor Comerador.